Hoy tenemos el unboxing del nuevo iPhone 5C desde Teotihuacán en México. Buenas tardes amigos de Poder PDA y de Pasión Móvil. Esta tarde nos vinimos a las primeras de Teotihuacán a hacer el unboxing del equipo iPhone 5C en color verde, fue el que nos tocó. Un equipo bastante controversial por su cuerpo construido en plástico. No es tan común de Apple que haga este tipo de cosas, pero bueno, es un equipo bastante divertido en cuanto al color. Y pues vamos a ver qué tal, cómo está, ¿vale? Miren, Inicio viene en una caja bastante diferente a lo que normalmente Apple nos tiene acostumbrados. Una caja que se asemeja mucho a lo que son las cajas de los iPods, de vaya, de la generación que ustedes gusten, de los iPod Touch. Y bueno, empecemos. Lo abrimos y inmediatamente tenemos el equipo, un equipo iPhone 5C en color verde, un verde color pistache medio deslavado, ¿verdad? Y bueno, en este caso vamos a ver, vamos a quitarle lo que son las, de estas pestañas. Se quitan bastante fácil, tienen como un pequeño mecanismo de sujeción por medio de presión. Lo sacamos, ¿ok? Y vamos a quitarle el pequeño plástico. Ahí va. Perfecto, miren, este es el equipo, vamos a dejar esto aquí, es el equipo, un equipo iPhone 5C. Realmente sí es algo más, este, grueso que el iPhone 5 normal y pues obviamente con, con materiales plásticosos. Cámara, el equipo, la manzanita de Apple es color negra, igual la es serigrafiada con el plástico. Y bueno, pasemos a ver qué es lo que tienen, este, lo que tiene el contenido. Tenemos, como siempre y ya muy acostumbrado, pues nos tiene a esto, manuales, manuales del equipo, guía de inicio y un pequeño cartón con la palabra Hello. Hola. Ok, miren, entonces, veamos, dejamos esto. ¿Y qué es lo que nos contiene la caja? La caja nos va a venir así. En este caso contiene el cable USB a este conector Light-In para conectarlo hacia la computadora con datos o bien con el adaptador del, hacia la pared, ¿verdad? Hacia la electricidad de la pared. Y en este caso también nos contiene unos AirPods. Los AirPods ya tan famosos de Apple con control para subir y bajar el volumen y pasar de canción. Ok, y volviendo al equipo iPhone 5C, realmente el plástico se siente bastante bien. Es policarbonato en sí, es una calidad un poquito más alta al plástico que normalmente otras compañías o fabricantes nos tienen acostumbrados. Se siente bastante bien y tiene una textura mate, ¿no? Una textura bastante brillosa. Un equipo, pues que realmente no difiere mucho del iPhone 5, solamente por su construcción, sería el gran diferenciador, ¿verdad? Tenemos aquí el conector Light-In, el conector Jack, la pequeña bocina que en este caso solamente es una, no es estéreo como en el iPhone 5S. Y la cámara, la cámara con un pequeño flash LED y el micrófono, ¿verdad? Este, les recuerdo, tiene doble micrófono, en este caso el de la cámara y el micrófono de la parte de atrás para tener una mejor grabación de audio, ¿verdad? Tanto en nuestros videos como una mejor calidad de nuestras llamadas, ya que el segundo micrófono, pues la hace de reductor de ruido. Y bueno amigos, pues este fue el unboxing del iPhone 5C, un equipo bastante lindo, la verdad es que está guapo. Las fotos no le hacen realmente justicia a lo que son los iPhone 5C. Y bueno, ya en el análisis andaremos checando mucho mejor todas las especificaciones y datos de este nuevo equipo de Apple, el iPhone 5C. Hasta luego. Recuerden, esto es Pasión Móvil. Pasión Móvil.